Así como un navegante se ve enormemente favorecido por vientos de cola que intensifican su avance hacia donde se dirige en su trayectoria, de igual manera los practicantes espirituales nos beneficiamos enormemente de aquello que todas las grandes tradiciones sugieren que hagamos. Tomarnos un tiempo de retiro. Es una enorme alegría la que tengo de poder invitar a nuestro primer evento de retiro de guía espiritual a quienes quieran aceptar esta invitación. Seguramente si ya han participado de alguna experiencia de retiro, no importa qué longitud haya tenido, tienen recuerdos entrañables de experiencias profundas y compartidas. Es que un tiempo de retiro nos proporciona una cantidad de factores necesarios para acelerar nuestros procesos internos de desarrollo y evolución. A saber, enseñanzas que nos dan una intención y un rumbo hacia el cual llevar nuestra atención. Un lugar que nos sirve para poner foco en eso a lo que dedicamos nuestro tiempo. Un grupo de practicantes donde las experiencias se ven multiplicadas y potenciadas, además de ciertas prácticas y la estructura misma del encuentro, que propician que nosotros seamos sacados de nuestros viejos moldes para poder estirarnos con las propuestas que se nos presentan a nuevas posibilidades. De esa manera nos podemos ir de una experiencia de tiempo compartido en retiro, más expandidos, más inspirados, para poder hacernos de todos estos recursos y vivencias y comprensiones y poder seguir nuestra vida hacia adelante. No te pierdas este próximo evento, el 29 de mayo, que se llama Encuentro Sagrado, un día para activar tu guía interior. Más que nunca nos damos cuenta de que los tiempos requieren que nos hagamos de estas bases internas para poder fortalecernos y seguir caminando y construyendo todo lo que anhelamos en este mundo.